Bienvenidos al video blog de María Villarón, aquí estamos en el puerto del... Son dos amigos que van por la calle, en plan, ahí está caminando y de repente aparece un camión súper grande y pone ¡Aceros inoxidables! Y le dice uno al otro, ¡Ey tío, nos hacemos! ¡Tío, no lo pilla ahí! ¡Aceros inoxidables! ¡Nos hacemos! ¡Es un juego de palabras! ¿Lo ves? Otro. Llega un hombre borracho por la noche a su casa y... ¡Dolores, ábreme las puertas! Y la mujer en plan, ¡ay! ¡Que no te abres las puertas siempre borracho, me tienes ya harta, aquí no vas a entrar en tu vida! Total, el tío sigue ayudándole ahí, y va, y va, hasta la noche... ¡Dolores, ábreme las puertas! ¡Que traigo un raro de flores para las mujeres más bonitas del mundo! Y va Dolores... ¡Ay! ¡Venos, anda! ¡Pero que sea la última vez, eh! Total, va, Dolores, le abre la puerta, él ya es súper borracho y le dice... ¿Y dónde está el ramo de flores? Y dice, ¿y dónde está la mujer más bonita del mundo? Este era más fácil, ¿no? De pilla. Le abre el telón y se ven dos mandos gigantes, dos mandos de la tele gigante, ahí colocados. ¿Cómo se llama la película? ¡Super mandos! ¡Ay! ¡Felicante! ¡Si! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!